Vamos a hacer temas para ustedes. Me pregunto cuándo volverás a echarte en mí Cuando volverán aquellos rezos que te di Yo esperaré, tú cambiarás Nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Nuevamente mi vida empezará Somos tan amigos que te pinto en realidad Yo lo que quisiera es tu amor, no tu amistad Yo esperaré, tú cambiarás Nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Nuevamente mi vida empezará Cuando conversamos me provoca el susurrar Tan cerca tus labios que los quiere y me hacen mal Yo esperaré, tú cambiarás Nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Nuevamente mi vida empezará Soy como ese actor que finge un drama sin final Haciendo el papel de ser tu amigo Y nada más Yo esperaré, tú cambiarás Nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Nuevamente mi vida empezará Fuerza sin final